Le mandamos cumbia, perro, ja Chécate lo que hice La Trila M, tu reocesio Ay, pásenme a buscar, me la quiero dar Véreme que ya estoy llegando Salimos caravana, volvemos a la mañana Trae a tu amiga, tu prima y tu hermana Que no me soportes, ya no pierdo la maña Y esta sonrisa que siempre me acompaña Ay, pásenme a buscar, me la quiero dar Véreme que ya estoy llegando Mi niri baila en cumbia, si suena el acordeón Para toda la gente, hicimos esta sesión Mi niri baila en cumbia, si suena el acordeón Para toda la gente, hicimos esta sesión Para para perro, hace lo que vos sabés Me llamo DJ Tavo pa' que le hago un aturreo Le hago un aturreo, le hago un aturreo Digo soy de la cumbia, igual le doy parreo Igual le doy parreo, igual le doy parreo Perro, sube el volumen que... Y RKT, DJ Tavo y la T Toda la cocina sale como el ABC Para que te acordeón, créate un TVT Y de mi vida te boteé, boteé, te boteé Porque ahora tengo tres, porque ahora tengo seis Porque ahora tengo diez Tengo una amarela que me quita el estrés Y si viene con la amiga, por la duda somos tres Ay, pásenme a buscar Me la quiero dar Espérame que ya estoy llegando Ay, pásenme a buscar Me la quiero dar Espérame que ya estoy llegando Ay, pásenme a buscar